Bueno señores, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa muy especial que les hemos preparado para hoy y es a raíz de la llegada, del regreso triunfal del buque Insignia Gloria y obviamente mi primer invitado es obvio, porque es el comandante de navío, don César Alejandro Iregui Quevedo comandante número 50 del buque Insignia Gloria, mi querido y nunca bien ponderado comandante encantado primero de haberlo conocido y de tenerlo en este subprograma José Gabriel, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en la llegada del buque Escuela RC Gloria de nuevo a Colombia después de esta travesía, bienvenido con su equipo, con su audiencia que nos sigue yo sé que a través del canal RCN se han despertado esas grandes pasiones por el buque Escuela RC Gloria y pues nos alegra mucho que nos acompañen en esta actividad que es tan importante para nosotros y para nosotros es un gran honor que ustedes nos hayan recibido aquí en el buque donde de entrada me sentí partícipe, créanme nosotros como decimos, cuénteme quién es César Alejandro Iregui Quevedo José Gabriel, César Alejandro Iregui Quevedo es un oficial de la Armada que entró hace unos 25 años a la institución 26 años con muchas ilusiones, soy de la región del centro del país, mi familia es de Cundinamarca y con algunos arraigos hacia los llanos orientales, hacia el centro del país principalmente pero siempre con la ilusión de trabajar y de vivir en función del servicio al país y pues el mar me enamoró alguna vez y pues aquí estoy ya desde esa época que tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela Naval, hacer mi carrera como oficial y he venido sirviendo a lo largo de estos años en diferentes unidades ahora en el buque Escuela R.C. Gloria Muy bien ¿Cuándo llega usted a ser el comandante y por qué del buque Gloria? La selección de la tripulación en general y particularmente del comandante del buque es un procedimiento que está en la cabeza del mando naval el comandante de la Armada Nacional con su equipo asesor por supuesto, su staff de entre tantos oficiales que tienen las cualidades, que tienen los requisitos, que cumplen con lo que se requiere para venir a comandar el buque, tiene allí una terna que le presentan y a partir de ahí él designa quién es el comandante El año pasado tuve la oportunidad de ser seleccionado como segundo comandante del buque Correcto, ese fue mi primer cargo a bordo del buque y después de un año de travesía con quien fuera el comandante el año pasado de las calificaciones pertinentes de su concepto, del comandante del buque a un concepto de idoneidad del segundo comandante y a partir de allí el mando designó que su relevo fuera yo y en diciembre 26 se hizo la ceremonia de relevo aquí en la base naval de Cartagena desde esa fecha soy el comandante del buque, el comandante como tú mencionaste, número 50 Perfecto, hablemos un poco entonces de la historia de este bellísimo barco porque además es un barco, es un bergantín, ¿no? Es un bergantín barca ¿Dónde fue construido? ¿Qué dimensiones tiene esto? ¿Cuántos mástiles? ¿Cuántas velas? ¿Cuánta tripulación viaja? En fin Bueno, el buque como mencionábamos es un bergantín barca lo que le da esa característica de bergantín barca es precisamente el tipo de aparejo que tiene Sí El buque tiene tres mástiles principales dos con velas cuadras uno con la vela cangreja y escandalosa que hacen las veces de un timón que es el que está más a popa Y tiene una serie de velas que son longitudinales al eje de avance Son velas latinas o velas cuchillas Esas velas tienen la función de aprovechar el viento de través Sí Para convertirlo en un tipo de viento de propulsión De propulsión Entonces ese aparejo, esas características son lo que lo hace en un bergantín barca El buque tiene, sin contar el bauprés, tiene 64 metros de longitud Total es lora Sí Más el bauprés que suma unos 12 metros adicionales Entonces son 76 metros Bueno De manga, que es el ancho de los buques, tiene aproximadamente 10 metros A bordo viajamos en promedio 163 a 165 personas Entre oficiales, suboficiales y cadetes Y el buque fue construido, es de origen español, un astillero español El astillero Celaya en la ciudad de Bilbao En Bilbao, sí Correcto Desde 1966 se ordenó la construcción del buque Ahí se ordena la construcción Correcto En el 66 Era una necesidad sentida, ya muchos países tenían veleros escuela Colombia aún no lo tenía La marina se formaba a bordo de los mismos buques de guerra Los mismos buques grises Y estaba la necesidad de un velero para fortalecer el entrenamiento Claro Y el adiestramiento marino Porque es un buque escuela Correcto Es parte de la formación de las tripulaciones de la Armada Nacional Muy bien Entonces en su momento el comandante de la Armada Que era el señor almirante Orlando Lemaitre Sí Le hace el requerimiento al gobierno nacional El ministro de defensa era el general Gabriel Reves Pizarro Sí Allí se autoriza el presupuesto y la construcción del buque Con una anécdota muy interesante y muy bonita Cuéntale Es cómo nace una historia como esta Sí En una servilleta Sí Entonces en este requerimiento que hace el comandante de la Armada El ministro de defensa El ministro en alguna reunión social Toma una servilleta Y firma Y pone allí de su puño y letra Vale por un velero Sí En símbolo de que autoriza el presupuesto O que autoriza la compra Y quedó escrito Quedó escrito por supuesto Ese documento Esa servilleta Que fue conservada en su momento por el señor almirante Lemetre Sí Luego se formaliza ya En un proyecto de compra Una asignación de su presupuesto Y se empieza a construir el buque Espero que han conservado la servilleta Pues con tantos años de historia Ya lo que existe es la historia Ah no Ya la servilleta se Se deshizo Se esfumó Sí ¿Por qué se llama Gloria? Pues también hace parte De la anécdota Y de la historia del buque Cuando se Está terminando la construcción Del buque en 1968 Y ya se está escogiendo Un nombre apropiado Para el buque Se está pensando Se Busca la forma De que el general Reves Pizarro El ministro de defensa Venga a hacer la inauguración Del buque a España Pero desafortunadamente El general fallece Sí No alcanza a conocer el buque No Para los buques Cuando se inaugura un buque Se designa Por tradición Una madrina Una dama Ah claro Que inaugura el buque Rompe la botella Rompe la botella de champaña Correcto Entonces como Un reconocimiento Y un homenaje A esta gestión Del general Reves Pizarro Se designó A su viuda La señora Gloria Sabaschi Gloria Sabaschi Claro Como madrina del buque Sí, sí, sí Así que también En honor a ella Como madrina Y a todo lo que representa Ese nombre de Gloria El buque fue bautizado Gloria Muy bien Yo creo que fue una introducción Muy buena Y muy resumida Porque la historia Es muy linda Pero yo lo invito Mi querido capitán A que Paseemos por el barco Y ahí Vamos hablando De muchas cosas más Perfecto Bueno Vamos Bueno mi querido capitán Comenzamos aquí El El tour Por el barco ¿Dónde estamos? Bueno Este es el alma del buque Aquí es donde viven los alumnos Ah La mayor Parte del tiempo Sí Los alumnos La pasa Aquí en actividades En este salón Que se llama El rancho general Pero tienen unos escritorios O ponen unas mesas O que O están ahí parados Pues yo te voy a contar Que este es el alojamiento El dormitorio Ah Entonces aquí duermen en hamacas Aquí ellos cuelgan sus hamacas Los 64 alumnos masculinos Porque este es el alojamiento Para los caballeros Hay otro alojamiento De características similares Pero más pequeñito Para las damas Para las damas Y también aquí reciben las clases Ya Perfecto Hablemos un poco De La travesía Hablemos de la última De la que está llegando ¿Cuándo inició? ¿Cuándo zarpó De un puerto colombiano? ¿Qué puertos Se visitaron? Bueno José Gabriel Este es el crucero Número 71 Sí Entrenamiento de cadetes Zarpamos del puerto De Cartagena El primero de marzo Con la primera fase Se dividió en dos fases Y zarpamos el primero de marzo Con destino Al primer puerto Que fue Baltimore En los Estados Unidos Sí Ok Entonces atravesamos el Caribe Pasamos entre las Antillas Las grandes Antillas Navegamos por el Triángulo De las Bermudas Sí Hasta Baltimore Allí hicimos una parada De cuatro días ¿Qué se hace en los puertos? Normalmente Previo a la llegada Se hacen coordinaciones Con las autoridades Que se encuentran allá Entonces las embajadas Los agregados navales Las autoridades propias De cada uno de los puertos Las ceremonias especiales Que se vayan a adelantar Porque el propósito del buque Es darle a los alumnos Su formación Darles ese bagaje cultural Correcto Que los va a permitir Ser mejores Sí Oficiales Para tomar decisiones Con coherencia Conocer un poco más del mundo Pero también Pueden servirle de apoyo A la misión internacional Del país A los objetivos Del país En el exterior Por eso el buque Es el embajador Es un embajador De los colombianos En los mares Y en los puertos del mundo En los mares Muy bien Después de Baltimore Hicimos el cruce Trasatlántico Claro Porque normalmente Lo que se busca Cuando se va hacia Europa Es una latitud alta Sí Para después Luego hacer el cruce Por el paralelo Correcto Porque las corrientes Y los vientos Más a los extremos Van en el sentido De oeste a este Ah En el centro Cerca del ecuador Es el sentido contrario Ya Entonces nos fuimos Hacia Lisboa Portugal Sí Perfecto Luego entramos Al mediterráneo Fuimos a Civitavecchia Italia En Civitavecchia Tuvimos la oportunidad De ir a visitar A su santidad El Papa En el Vaticano En Roma Ah que muy bien Después de Italia Fuimos a Marsella Francia Después estuvimos En Barcelona Sí En Barcelona Igual una cantidad Importantísima De colombianos Me imagino Por supuesto Claro que sí Luego Ahí hicimos el relevo De los cadetes Es la segunda fase Un grupo de 74 cadetes Que venía a bordo Se desembarca Ahí Regresan a Colombia En avión Sí Y otro grupo Llega a Barcelona En avión Y aquí E iniciamos con la Segunda fase Pero usted sí Continúa ahí Claro La tripulación Sigue Los oficiales Los suboficiales Los infantes De marina Entonces con este Nuevo grupo Fuimos hacia El puerto de Amberes En Bélgica Luego a Suecia A Estocolmo De Estocolmo Nos regresamos Hasta el puerto De Quil Donde se celebra Anualmente la semana De Quil O la Quilaboja Sí Que llaman Y de Quil Bajamos a Países Bajos Al puerto de La Haya Y por último El puerto De Londres También en Londres Te imaginarás La presencia De colombianos Muy importante Allí por ejemplo Tuvimos la oportunidad De hacer tránsito Por el Tower Bridge La torre El puente De la torre de Londres Y también fue algo Muy emotivo Tanto para la tripulación Como para todos Los colombianos Que estaban allí Escuchar el himno Nacional Sonando Retumbando Debajo De ese puente Muy emocionante Por supuesto Y de Londres El retorno El retorno Ya un poco Buscando el sur Hacia las Islas Canarias Sin hacer puerto Sino buscando esa latitud Ya más cerca del Ecuador Y aprovechar esas corrientes Y vientos De regreso De regreso En sentido contrario Así lo hicieron En su época Los grandes conquistadores Y descubridores Por supuesto Y así Lo seguimos haciendo Hoy en día Muy bien Bueno Mi querido Capitán Estamos aquí En la proa Correcto Muy bien También quisiera Entonces Como veníamos hablando ¿Cómo está compuesta La tripulación? ¿Cuántos hombres? ¿Hay damas también? ¿O mujeres también? ¿Cómo se distribuyen Las funciones? En fin Hablemos Bueno En la tripulación Son alrededor de 165 personas Cada crucero puede variar Uno o dos más Etcétera De esos 165 Actualmente por ejemplo Contamos con 14 mujeres embarcadas 14 Son 12 señoritas alumnas Sí Y dos señoras oficiales Ah Que tienen funciones Dentro de la tripulación del buque La formación es la misma Desde luego Sí Todos los criterios De formación Para los hombres Y para las mujeres Son iguales La exigencia Es la misma Obviamente Que físicamente Hay unas consideraciones especiales Obviamente Pero la exigencia Es igual Para ambos Géneros La exigencia Académica El compromiso Con las responsabilidades Los servicios De la guardia Y demás Todo se maneja Igual Igual Yo me imagino Que de pronto Si hay unas funciones Específicas Que de pronto Es mejor Que las hagan Las mujeres Porque son más Juiciosas Que nosotros Porque son más Ordenadas Porque son más Constantes Que son más Disciplinadas Si Suelen ser Mucho más Organizadas Hay que reconocerlo Y casualmente Dentro de esta tripulación Que te comentaba Que hay dos señoras Oficiales Una Es nuestra Jefe de embarque Que te la puedo presentar En este momento ¿Te parece bien? Sí, sí, por favor José Gabriel La teniente Judy Alonso Es la jefe de embarque Y ella te puede contar Un poco más De cuáles han sido Esos retos Y esas facilidades Que también Tienen ellas Como mujeres Mi querida teniente Encantadísimo De conocerla Igualmente Tengo entendido Que usted es jefe de embarque ¿Qué es ser jefe de embarque? La jefe de embarque Es la encargada De la disciplina A bordo De los En este caso 73 alumnos Que vienen de la escuela naval A complementar Su fase de formación En el buque Escuela Reza de Gloria ¿Cuántos años Lleva usted En la armada? Hace 11 años Ingresé 11 Aquí en Cartagena Aquí en Cartagena ¿De dónde es la teniente Alonso? De Bogotá ¿Cuál Habrá sido? Pues son Son muchas cosas Pero 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 me imagino que Debe haber Una anécdota O varias anécdotas Muy especiales De este viaje Larguísimo La principal anécdota Es Desde el momento Que salimos De la escuela naval Atravesamos pues El continente Y viajar Con 73 Alumnos 73 Cadetes Y guardiamarinas Que en su mayoría La primera vez Que salían Inclusive Del exterior Del país Salían al exterior Un reto Muy grande Llegar acá Cuando llegué Los traje completos Sanos y salvos El reto Iniciar Iniciar Con pie derecho Esta gran labor Me encantó Conocerla La felicito Y un mensaje final Para la gente joven Que quiera Embascarse Mejor dicho Que quiera Enfilarse En la armada Colombiana Primero Esta profesión Es una decisión De vida Es algo Por lo que Todas las mañanas Uno se debe levantar Y se debe sentir Orgulloso Y satisfecho De no solo Representar Una institución Sino también Se representa El apellido Su familia También Representar A Colombia Y a las fuerzas militares Muy bien Muy bien Yo no quisiera Ahorita Quedar como lambón Pero como usted La jefe de disciplina Ahí veo a tres muchachos Mamando gallo Tengo el gusto De presentarte Al jefe técnico Córdoba Jefe Córdoba Me encanta conocerlo Te da Encantadísimo Y el maestro Terán Más conocido Como suboficial Primero Contra maestro De cargo Si señor Bienvenido a Bordo Gracias Encantado Bueno Hablemos De ustedes Quien es El jefe Córdoba Bueno El jefe Córdoba Migrado jefe técnico Si Actualmente Soy el suboficial Más antiguo del buque ¿Cuántos viajes llevas con el buque? En el buque llevo cuatro años ¿Y has hecho cuántos viajes A todo el mundo? Lo que ha sido Norteamérica Suramérica Y en este momento Europa Wow Muy bien ¿Qué gran experiencia Ha tenido usted Como gran Como gran técnico? Bueno La experiencia Que se vive a Bordo Es Yo creo que es inigualable No se compara Como ninguna otra El poder De pisar las cubiertas Del buque Gloria Es lo que más significa Unidad insignia De la Marina de Colombia Y yo creo que Qué mejor representante De este país En el estudio Ah no, no, no Es el mejor embajador De verdad Yo que fui embajador Sé Lo que es eso Sé lo que representa Tuve la oportunidad De recibirlo en dos países En México Y en España Así que Es el mejor embajador Que tenemos De lejos Espectacular Sí señor Muy bien Y mi suboficial Primero Terán ¿Quién es? Yo soy el Suboficial Primero Terán Contramaestre de cargo De nuestro Buque Escuela Buque Insignia De la Marina de Colombia Sí Llevo Ocho años A bordo De las cubiertas De nuestro velero Sí Ocho años Ocho años Wow Entonces Hemos hecho Muchos viajesitos También Sí He tenido la oportunidad De hacer varios Crucesos ¿Y cómo se la aguanta La señora? Aguanta bastante Con paciencia Con paciencia Paciencia Y entiende Mi trabajo Y el amor Que tengo Por mi ¿Cuántos hijos? Tengo cuatro hijos ¿Tú casado? Casado con dos hijos Con dos hijos Sí señor Cuénteme Su oficial Terán ¿Cómo es el cuento Del pito? Usted es el genio Del pito Las pitadas Aquí en nuestro velero Por nuestra condición De navegación a vela Sí Cuando estamos en alta mar El viento Se lleva a las voces Entonces cuando gritamos Nos podemos hacer El ejemplo en tierra Gritamos una persona Nos escuchan Por el viento Entonces el pito marinero El pito sí Sí El pito como tiene Sus sonidos agudos Se escucha Por toda la sobrecubierta Sin ningún problema Pero me contaban Que cada Cada oficial Cada Cada tripulante Cada tripulante Tiene un pito Sí Tiene un sonido Ok Estamos hablando En ese momento De 165 Aproximadamente Son más pitadas Porque entre pitadas De maniobra Y cada quien Tiene una pitada Sin nada Siempre el número Aumenta No puede ser Sí señor Para poder mantener La comunicación Entre todos ¿Cuál es la más Cotidiana La más común De todas? La maniobra Más cotidiana Para nosotros La maniobra Es la pitada De maniobra general Que es la que nos mantiene Alerta Y nos indica Que vamos a hacer Maniobra con nuestro velámico Bueno, pero eso Si no la vamos a hacer Rito No, es correcto Pero ¿Por qué no llamamos? Ahí me contaron Que hay un Muchacho No sé Qué cargo tenga Que es un genio Para hacer nudos Ah, sí señor Marinero primero Castañeda Marinero primero Castañeda Cabo de Alto del Mayor Ok Tiene un pito Sí, un llamado Vamos a llamar ¿Por qué no lo llama A él que venga? Ok Ahí me respondió Y eso en español ¿Qué dijo? Supite al marinero Primero Castañeda Y cuál me respondió Aquí estoy Aquí estoy Y le digo Jojo Que viniera Ah, Jojo José te presenta Ah, mucho gusto Castañeda Encantado de conocerlo Mucho gusto Encantado Muy bien Ser el genio De los nudos A bordo De nuestro buque Ah, ya, ya Yo fui scout Hoy scout Y ahí tenemos que Aprender a hacer Los nudos El nudo Me acuerdo que era Había uno marinero Del pescador Del pescador Del pescador Y había otro Que era el No sé qué ¿Por qué no me muestras Su habilidad Con los Con los Nudos Por favor Claro Bueno Existen Tipos de nudos Ya sea nudos De fantasía Sí O nudos funcionales Que se usan A bordo De cualquier unidad No tanto militar Sino cualquier Embarcación náutica Ya Uno de los más sencillos Para unir dos Dos chicotes Sí Chicote se dice De cada punta De un cabo Exacto Se llama El nudo ya Hicemoslo despacio Para poderlo grabar Sí, claro Sí 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 Tenemos las dos puntas De cada cabo Sí Ponemos uno Y lo doblamos Y el otro Hacemos esto Y lo metemos por aquí Y unimos los dos Ah, mire este Ah, este está Este lo tenía ¿Cómo se llama este? Bueno Acá Depende de la persona Que lo haga Si es una persona Que sea un poco Que tenga un poco De picardía Sí Y quiere Pues conquistar Alguna chica Le dice el nudo De los esposos Ah, wow Pero náuticamente Pues No, ese no funciona Nudo llano Muy bien Muy bien Pero ¿Cómo se llama En el algón marino este? Este es el El rizo El rizo Sí, señor Ok, hagamos otro Listo Bueno, usted me habló Del pescador El pescador también Es muy fácil ¿Para qué se usa el pescador? El pescador pues También nos sirve Para unir dos líneas Que podemos Alargar Sí O disminuir Ah, sí Ok Sí, entonces Ese también es fácil Vamos y hacemos Un nudo aquí Hacemos otro acá Sí Y ya tenemos Ah, mire Sí, sí, sí Es el que usamos Prácticamente acá a bordo En las ravisas De trabajo Sí Para disminuirlas Según el uniforme que usemos Ah, claro que sí Uno las puede Sí, sí Perfecto Perfecto Y hagamos uno ¿Cómo se llama? ¿Decorativo? ¿Cómo se llama? De fantasía De fantasía Pues de fantasía Hay muchos la verdad Entonces vamos a hacer uno acá Uno que es sencillo Esto se llama La Cruz del Marino Hacemos dos nuditos Tomo una punta por aquí Otra punta por acá Y la jalamos La jalamos Nos queda una crucecita Ah, mire Miren la cámara Miren eso No, 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 no Este Castañeda es un genio ¿Y usted dónde aprendió tanta vaina? Bueno, en la escuela De sus oficiales Al personal de contramaestres O sea, especialidad contramaestre Sí Pues nos inculca mucho la marinería Sí Porque pues a bordo del velero Escuela somos los grandes responsables De lo que es Claro La presentación marinera Claro Al igual que en el resto de unidades Pero más que todo aquí Al ser el buque escuela Pues los contramaestres Somos como los grandes anfitriones De todo lo que es presentación marinera Claro A bordo de la unidad ¿Cuánto llevas aquí, Castañeda? Este es mi tercer año ¿Y estás contento? Sí, señor Castañeda, ¿cuánto tiempo Esperas quedarte aquí en la marina? Llevas tres años Sí, señor ¿Cuánto tiempo esperas quedarte? ¿Un año más? ¿Dos años? ¿Tres años? Pues Pues lo que la marina ordene Lo que te aguanten Sí, no No puedo decidir yo en eso Pero ya eso es lo que la marina Ya Ordene y lo que me quiera tener aquí a bordo Perfecto Pues Castañeda, me encantó conocerte Igualmente Y mil felicitaciones Un día me enseñe a hacer Dos o tres nudos de estos Sí, señor Que me demoraré por ahí Un año y medio aprendiendo uno ¿Ok? Encantadísimo de conocerte Listo, muchas gracias Y muchos éxitos Gracias, señor Bueno, mi querido Y nunca bien ponderado Capitán Iregui Creo que hasta aquí Pues va llegando un poco La conversación con usted Sin antes agradecerle Todo el tiempo que nos ha dedicado Para conocer la historia del barco Toda su funcionalidad Sus dimensiones Sus giras por el mundo entero Solo una pregunta final ¿Quién lo espera usted ahorita? Que termina este viaje José Gabriel Los marinos de Colombia Tenemos dos faros que nos iluminan El de la patria Y el del hogar De la familia Aquí estoy cumpliendo el deber con la patria Y me espera mi familia Mi esposa Mi esposa Kenny Mis dos hijas Estefanía de 15 años Amelia de 11 añitos Sí Y están Van a estar ahí En el muelle Y seguramente vamos a tener la oportunidad Mañana me las presenta Por supuesto Porque nos falta todavía pues La entrevista con el almirante Y nos falta también la llegada oficial En el puerto de Cartagena Y allá estará me imagino que El alcalde El gobernador A la señora Y a esas bellezas de hijas Un abrazo muy especial de mi parte Del programa De la organización Ardila Lule De RCN Televisión Y a usted Mis agradecimientos nuevamente Muy sinceros Gracias por haberme hecho Marino Y un tripulante De dos días Pues muchísimas gracias a usted A todo su equipo A la audiencia Que nos ha seguido y acompañado Lo quiero dejar Con unas personas muy especiales También de la tripulación De este año Ah Otros tripulantes Que me había dicho usted Otros tripulantes Que son la tripulación Precisamente Del canal RCN Ah Estos tres muchachos Por supuesto Ah no Yo quiero Los vi Y los saludé Pero quisiera hablar con ellos Y perfecto Porque sé que fueron Otros tripulantes Sí señor Muchísimas gracias José Gabriel Capitán Encantado Encantadísimo Primero de conocerle Un abrazo Y de nuevo Mil y mil gracias Por habernos recibido aquí En su casa Muchas gracias En su segundo hogar Sí señor Bueno Un abrazo Bueno señores Compañeros de trabajo Y tripulantes Del Booking Signe Gloria Bienvenidos al programa Yo José Gabriel José Gabriel Muchas gracias Un honor para mí Con usted Haberlos conocido personalmente Porque obviamente Le seguía su cámara Y a ustedes dos Todas sus historias En todo este viaje De verdad que los felicito En nombre de RCN Televisión En nombre del programa Y en nombre de la organización Ardila Lul Gracias José Gabriel Y además porque Estamos felices De lo que hemos logrado Con esta travesía Sí De conectar a muchas familias En Colombia De conectar también A esos seres queridos De toda la tripulación Del Buque Después de la Gloria Con cada una de las historias A las que le metimos El alma El corazón Definitivamente La dejamos Toda toda acá En la cancha Unos berracos Los felicito Gracias Gabriel ¿Y cuál era La labor de ustedes? Es decir Durante el día Se han informes Pero ¿Qué más hacían? Pues realmente José El trabajo era Muy dispendioso Desde muy tempranas Horas de la mañana Dormíamos igual O sea Teníamos los mismos turnos De Como duerme Cada tripulante Acá en el buque Nos levantábamos Muy temprano Para tener Nuestros primeros informes En la mañana Al mediodía Teníamos nuestra hora De descanso En el almuerzo Y otra vez Seguíamos hasta Altas horas de la noche Esa era como Como la parte De producción Y de producción Muchas veces A John Que estaba realmente En postproducción También realizado Pero le tocaba El peso duro De la postproducción Que él era el que Más trasnochaba ¿Cómo es el cuento De la postproducción? John Bueno Acá era difícil José ¿Por qué? Realmente Ya se dieron cuenta Que los espacios Dentro del buque Son muy pequeños Reducidos Sí Muchas ocasiones Nos pasaba Que las condiciones Meteorológicas Impedían Que la gente Estuviera por fuera Entonces Era en el aula De navegación 15 mechudos Ahí Todos juntitos Y uno Editando Tratando Con el bamboleo Estando en el computador Era un poco Difícil Dispendioso Y además Los primeros días El mareteo No nos dejó Como trabajar Muy cómodos El estómago Sufrió bastante Pero me contaron Una historia De una gran irresponsabilidad Que hiciste Te subiste Y yo quiero que la cámara Me enfoque hasta allá arriba ¿Cómo se llama esa vaina? La galleta La galleta 40 metros Y a qué carajo Se fue hasta allá arriba A mí me gusta mucho La adrenalina Y la idea Cuando nos subimos acá Era darle a los televidentes Un contenido diferente Y entonces Lo hablamos con los muchachos Bueno Y qué tal Si hacemos la sección Desde allá Y la presentamos Toda desde allá Hágale Hágale Vaya para arriba Y dele para arriba Y bueno Fue un trabajo Poco a poco Subiendo Ya habíamos hecho Un primer acercamiento Digamos Una prueba de confianza Subiendo hasta la cofa Que es esta primera Parte que está acá ¿Sí? Sí Pero de ahí en adelante Suba y suba Poco a poco Suba poco a poco Y bueno Allá estuve Hasta llegar A la galleta Hasta la galleta Y se robó la rodilla Sí, sí, sí Me jodí la rodilla Tal vez porque Esto requiere Entrenamiento Calentamiento Y la verdad José Gabriel Yo estuve un poco Desordenado con el ejercicio No hice mucho ejercicio No me le pegué A la rutina militar Entonces Yo creo que me faltó Calentamiento Entonces me salió ahí Un poquito la rodilla Y bueno Con toda seguí Presentamos y todo Y ya después A enfermería A ver qué había pasado Con esas rodillas Iban a pasar Un memorando De allá De RSN Y yo no Y yo dije No, dejen El chino este ahí Que ya se Se sobó las rodillas Ese es el gran castigo Pues señores Nuevamente mil gracias Los felicito Me encantó Reconocerlos Físicamente Un gran abrazo Bueno señoras y señores En la marina colombiana En el embajador En el embajador flotante Como lo dijiste Donde se forman Los mejores marinos Del mundo Los marinos colombianos Eso es correcto Y ahí tuve el honor Y el privilegio De dormir una noche aquí Delicioso Pero hablemos un poco De su vida Mi querido almirante Porque son 38 años De servicio En la marina Son muchos cargos Muchos reconocimientos ¿Cómo ha sido su vida De marina? Yo soy un joven colombiano Como todos los jóvenes Que en su momento Cuando terminé mi bachillerato Con 17 años Tenía incertidumbre Que quería como proyecto de vida Me presenté Estudiar una ingeniería En una universidad En Bogotá Pero por algo No sé por qué Sin tener conocimiento De lo que era La Armada colombiana Me interesé también Por presentarme A la Armada Para inscribirme Y ver si podía ser También una opción Como proyecto de vida Se me dieron Las dos opciones Y mi papá Que es una persona Que me acompaña todavía Y que celebra Cada uno de los De los triunfos Que he tenido Me inculcó Esa pasión Por mi país El sentimiento De orgullo De ser colombiano Y yo creo Que eso fue Lo que más Me influenció Para tomar Sin duda alguna La mejor decisión De mi vida Ingresar a la Armada De Colombia Hace 38 años Ingresé a la Armada Me formé En mi escuela Anual De cadetes Almirante Padilla Me gradué Y son Muchísimos cargos Que he ocupado En este tiempo De carrera Poder decir Cuál es El mejor Es difícil Porque Creo que Sin duda alguna En cada uno De sus cargos He forjado Mi carácter Mi espíritu Marinero He adquirido La experiencia El conocimiento Para llegar A ser hoy Orgullosamente El comandante De la Armada Nacional Pero El día En que Me posesioné Como comandante De la Armada José Gabriel Que fue el pasado 9 de julio Me notifica El señor ministro De la defensa El 4 de julio Que por designación Del gobierno Había sido nombrado Como nuevo comandante De la Armada Nacional Local Me generó Una inmensa alegría Orgullo Y a su padre Y una gran responsabilidad Mi padre Emocionado Lo llamé Llamé primero A mi esposa A mi hija A mi papá La alegría La emoción Las lágrimas Fueron Fueron El común Porque realmente Era El logro De un sueño Un sueño Que construí Desde muy joven Como lo conté Cuando ingresé A la Armada Nacional Pero que requirió De mucha disciplina Mucho sacrificio Y especialmente Algo que caracteriza A nosotros Los que portamos Este inmaculado Uniforme blanco Que es la pasión La pasión por las cosas La pasión por la Armada La pasión por Colombia Claro Tuvo que ser muy emocionante Y yo pienso que usted No se lo esperaba Despedir este viaje Este periplo Del buque Que acaba de Que vamos a A A ¿Cómo se llama? Vamos a Atracar Atracar Hoy en Cartagena Que usted haya Despedido este viaje Como segundo comandante Segundo comandante Como segundo comandante Y ahorita Recibiéndolo Como Comandante Como almirante Así es Así es Así es Por situaciones del destino Nuestro comandante En el momento En Sarpe El almirante Francisco Cubides Quien hoy Es Nuestro comandante General De las fuerzas militares No pudo estar presente En esa ceremonia Lo cual me generó a mí La oportunidad De presidir La ceremonia De Sarpe Estuve aquí En el muelle La base naval En el muelle principal Despidiendo Al buque Escuela Gloria Para su crucero Estudié Lo que iba a ser El crucero Y a los asistentes A esa ceremonia A los padres de familia A los orgullosos padres De familia A los caetes A todo el mundo Les hice un recorrido Les dije Vamos a soñar Y van a navegar conmigo Les voy a llevar A hacer el recorrido Que estos marinos Van a ser Claramente Como segundo comandante De la Armada Nacional Sin saber que Dios Y mi Marina Me iban a dar La oportunidad De hoy Orgullosamente Recibir a estos Héroes de la patria Que han Dejado en alto El nombre de Colombia En cada uno De los puertos Que han visitado Recibiéndolos Como su nuevo comandante De la Armada Nacional Muy bien Usted me contaba Una historia muy Ahorita en el Desayuno Una historia Muy interesante Es la historia De los buques Insignia De América Latina ¿Por qué es tan especial El buque Gloria? Porque hay Hay unos nuevos Que son los El venezolano El peruano El peruano El peruano es el más grande Es el unión Es el más reciente Construido Hace seis años Lo construyeron Hace seis, siete años Pero hay pues Otros veleros Que tienen una tradición Muy grande Hay otros veleros Muy antiguos El Esmeralda De Chile Es el velero Más antiguo De América Latina De América Latina ¿Cuándo nace el Gloria? Es una decisión Que se da en su momento Con el ministro de defensa De ese momento Y el comandante De la Armada Revis Pizarro Y se encuentra Un astillero Que está en Celaya En el estallero Celaya En Bilbao Ese velero Esa sillera No tenía Mucha experiencia Construía otro tipo De barcos Era su primera experiencia Construyendo un velero Un prototipo Para la Marina Colombiana Este fue un prototipo Un prototipo Construido En el año Bautizado Y botado al agua En el año 1968 Ese año Es muy especial Para mí Porque yo nací En ese año Entonces Yo como comandante Como comandante De la Armada Hoy Nací también Con el Gloria Yo he envejecido Pero el Gloria Se mantiene Como la joya De la Corona de Colombia Impecable Como usted lo puede ver Como lo pueden ver Todos los colombianos Y todos los que lo visitan Impecable Impecable Nacimos juntos En 1968 Con base A esa experiencia De la Armada Colombiana Marinas Como la de México Construye El buque escuela Coautemo La de Venezuela El buque escuela Simón Bolívar Y la de Ecuador El buque escuela Guayas Son los tres Veleros Buques escuelas Hijos Hijos De la Gloria Hijos de la Gloria Me contaron Que usted se conoce Con su linda Y divina Y amorosa esposa En la base naval De Málaga ¿Cómo la historia? La historia Con mi señora Es llena De momentos especiales Aparte De esa pasión Por Colombia Que me transmite Mi papá Me transmite También Una pasión Muy especial Por el mejor equipo De Colombia Que es el Santafecito Lindo Que hay Venga El Santafecito Yo si decía Pero porque este es un gran señor Gran marino Si Pero un señorazo Somos del Santafe El Santafecito Iba a ser Mi futura esposa A quien no conocía O sea Yo conozco primero A mi suegro Él se enferma Y fallece Yo realmente Lo conocí como jugador No lo conocí como mi suegro Lo conocí como jugador De Santafe Pero después Siendo yo teniente de navío Estoy hablando Del año 2000 Era comandante De una patrullera De costa En Bahía Málaga En el Pacífico Colombiano La Fuerza Naval Del Pacífico Yo estaba de comandante Y navegaba mucho Haciendo soberanía En el Pacífico Colombiano Y llega Una rural A la base naval A hacer Rural de odontología A hacer su servicio Social de odontología En la base naval Yo estaba navegando Y cuando llegué a Puerto Pues la primera Información ahí Que uno como marino Pregunta ¿Qué hay de nuevo por acá? Y entonces me dicen Oye Llegaron unas rurales Ahí hay unas rurales Muy interesantes Entonces yo Bueno Voy a pasar revista Y entonces yo voy a Voy a la Cámara de oficiales Y veo A una joven rural Que me llama mucho La atención Y entonces comienza Ese trabajo De marino ¿Sí? ¿No fue fácil? No, no No fue fácil Porque a ella Ya la habían prevenido Del comandante De esa patrullera Con ese comandante No se meta Téngalo lejos Pero fue Fue difícil el tema Fue difícil Pero hoy en día Después de 24 años De matrimonio Pues hemos construido Una linda relación Con una hermosa hija Que nos llena De mucho orgullo Muy bien Muy bien Un abrazo Para las dos Para la esposa Y para la hija Una pregunta Cuando Usted lo decía En la ceremonia De recibimiento ¿Cómo se preparan Estos muchachos Antes De salir A un crucero Como el que Acababa de terminar ¿Qué expectativas Tienen Y cómo llegan Usted los vio salir La transformación Es impresionante Uno es el joven Que zarpó Y otro es El hombre Que llega El marino Que llega Es una transformación De marino Porque uno Ha recibido Una teoría En la escuela naval Mucha información Mucha academia Mucha teoría Pero no ha vivido La práctica La práctica La vida Aquí a bordo Del buque Escuela Gloria Aquí es que realmente Comienza a entender Mucho de eso Que recibió Como información En la escuela naval Ven temas de navegación Astronómica Navegación costera Maniobras Meteorología Ven ingeniería Ven un sinnúmero De materias Que le van Forjando El carácter Y el espíritu Marinero Y aparte de eso Sienten el mar Viven el mar Eso que se ve En la escuela naval En un simulador Que tenemos Que simula el movimiento Y de alguna manera Lo marea uno Aquí es que lo viven En carne propia Claro El mar Como lo dije Ahí es que se forman Como verdaderos marinos Sintiendo Capoteando Subiendo por alto Trabajando las velas En cada uno Las maniobras En la práctica marinera A bordo del buque Soportando las condiciones Del mar Pero también Sintiendo el orgullo De colombianos Llegando a cada puerto Y con orgullo Cantando el himno nacional Y representando A Colombia Como los mejores Embajadores De nuestro país Llevando la cara amable Las costumbres La alegría La gastronomía El mensaje positivo Del pueblo colombiano Ante el mundo Quisiera contarte Que fueron Cerca de 150 mil personas Las que en 10 puertos Que visitaron Tuvieron la oportunidad De visitar Colombianos Y extranjeros Sí Que conocieron a Colombia A través del buque Sí, correcto Eso lo sucede Entonces Esos marinos Que regresan Llegan cargados De historias La familia Los despidieron Ven a su bebé Cuando zarparon Y cuando llegan Con un poco De ilusiones Y cosas De ilusiones Expectativas Pero cuando llegan Ven es un hombre Hecho y de hecho Maduro Responsable Curtido Por el sal Por la sal Por el mar Por la brisa Por las olas Lleno de experiencias Marineras Soy seguro Que no van a parar De hablar De todas las experiencias Las puertas Todo lo que vivieron Van a regresar La familia Sin duda alguna Sí Se van a sentir orgullosas De ver esos hombres Transformados Ya como unos marinos Como se nos va acabando Un poco el tiempo Mi querido almirante Hay otro salón Muy lindo Yo tuve la oportunidad Anoche de estar ahí Con algunos de sus oficiales Comenzando Que es el salón Almirante Padilla Yo quisiera Que fuéramos allá Si no le importa Claro que sí Nos desplacemos para allá Y allí Usted me cuenta Por qué ese salón Qué simbolismo tiene Y realmente Que es una pregunta Que yo por lo menos Me hago Es ¿Cuál fue El significado La importancia Que tuvo el almirante Padilla En la Armada Nacional? Te doy las gracias Que me des la oportunidad De mostrarte Ese salón tan especial El salón Gran Almirante Padilla Y contarle A los colombianos Lo que representa Padilla Para la historia No solamente de Colombia Sino de Hispanoamérica Por su victoria En el lago de Maracaibo En el lago de Maracaibo Vamos Vamos Bueno Entonces les decía Mi querido almirante Que estamos aquí En el salón Gran Almirante El gran almirante Padilla Y resulta Que descubro tarde Inclusive Obviamente Con conversaciones También con usted Previas A esta charla Primero Que el almirante Padilla Es Fue un héroe Colombiano Porque era Guajiro Río Hachero Río Hachero Hijo de un negro Y una indígena Guayú Bueno Más colombiano No puede ser Colombiano 100% Que de muy joven Comenzó a aprender De las artes del mar Sí Enrolándose En las embarcaciones De la fuerza De la flota Real española Participó En varias acciones Al mando De los españoles Inclusive En la gran batalla Naval mundial La batalla De Trafalgar Donde los franceses Y españoles Combatieron contra los ingleses Salen derrotados Gana El gran almirante Nelson Padilla es capturado Pasa En prisión Tres años Pero Todo eso Que ha vivido Padilla Desde muy joven Comienza a forjarle Su carácter marinero Su astucia Su pericia Y su deseo De alcanzar También la libertad Cuando es liberado Tres años Después de ser capturado O puesto preso Regresa A Colombia Y comienza a conformar La flota patriota La flota naval patriota Desempeña Diferentes campañas En la costa caribe En el oriente colombiano Y llega Un momento especial Definitivo En la historia No solamente Colombia Como te lo dije Sino de América Latina Cuénteme El 24 de julio De 1823 Padilla Al mando De esta embarcación Él comandando Unas tropas Patriotas Inferiores En barcos En cañones Y en hombres De la potencia mundial Que era La gran flota Española Claro Pero con Una voluntad Una decisión Y un coraje Superior Comanda A los marinos Colombianos Y con su grito De batalla Morir O ser libres Envía Hace una maniobra Envolvente En la batalla Del lago de Maracaibo Ese 24 de julio De 1823 Y logra la victoria ¿Y qué pasa Con esa victoria? ¿Cuál es el significado De esa victoria? Si bien Nuestra Batalla de independencia Que acabamos de conmemorar Los 205 años Sí El 7 de agosto Fue el 7 de agosto De 1819 La reconocemos Como nuestra batalla De independencia Liderada por nuestro Libertador Simón Bolívar Cuatro años después Padilla En Maracaibo Evita Que España El reino de España Con esa gran flota Que venía Con la intención De reconquistar Sus colonias Lo logre Es decir Sella la independencia Y hace que Esa batalla Boyacá Trascienda la historia Como la gran batalla De independencia ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera salido derrotado Los españoles Hubieran reingresado Al continente Y se hubieran dado Batallas posteriores Claramente Que nos hubieran llevado A la independencia Por eso La batalla En el lago Maracaibo La hemos denominado La batalla decisiva ¿Por qué Los colombianos Nosotros no conocemos Mucho de la historia De Padilla? Es algo especial A raíz de esa victoria Que tiene Padilla Comienza a tener Un reconocimiento nacional En la época Como un gran personaje Es nombrado senador Y comienza a generar Envidia En también otros personajes Que querían también Descollar para esa época Y lo involucran A Padilla En la conspiración Septembrina Contra el libertador Simón Bolívar Ahí lo involucran Lo acusan De estar conspirando Contra el libertador Lo juzgan Y lo declaran culpable Y lo fusilan El 2 de octubre De 1828 En la plaza de Bolívar Pero para que no trascienda Como trascienden Los grandes personajes En la historia Sí Ordenan quemar Todos los documentos Que hacían referencia Al almirante Paella Y a su gesta heroica Es decir Muere para la historia Por eso José Gabriel Ni a ti Ni a mí Ni a la mayoría De los colombianos En el colegio Nos enseñaron Sobre lo que hizo Paella Nos enseñaron Del libertador De Santander De Nariño De tantos héroes Que hicieron parte Del proceso Independencia En Colombia Pero no nos enseñaron De Paella Yo vine a conocer A Paella En la Armada Nacional Especialmente El año pasado Que conmemoramos El bicentenario De esa batalla Del lago De Maracaibo Del lago de Maracaibo Ese año El año anterior Hicimos un trabajo De reconstrucción De la historia Queremos que el colombiano El joven colombiano Y todos los colombianos Entiendan El verdadero valor De lo que hizo El almirante Paella Hemos hecho Varias actividades Entre esas Presentamos un proyecto De ley Para elevar Al grado De gran almirante Era un almirante Pero ahora es el único Y será el único En la historia Gran almirante De gran almirante José Paella Y adicional Y adicionalmente Ese 2 de octubre Fue declarado Como día De duelo nacional Se conmemoraba En todas las unidades De la Armada Nacional El duelo Por la muerte Injusta Después Unos años después El libertador Se da cuenta De su error Y le rezarse Los honores Al almirante Paella Ah eso está muy lindo Mi querido almirante Se nos va acabando El tiempo Desgraciadamente Porque hemos hecho Un recorrido Con varios De sus Tripulantes Y sus oficiales Y su comandante Por supuesto Pero yo no puedo Despedirme Esta charla Previa Que estamos teniendo Sin que usted Nos dé un mensaje final A los colombianos José Gabriel Para mí es especial Como comandante De la Armada Que los colombianos Entiendan El potencial Que tiene Colombia Es un país maravilloso Con muchas oportunidades Pero especialmente El potencial Que nos da Ser un país Bioceánico Con una costa Sobre el mar Caribe Sobre el océano Pacífico Y una arteria fluvial Que envidiaría Cualquier país del mundo Claro Como la tenemos nosotros Tenemos que Aprenderla Conocerla Desarrollarla Responsable Y sosteniblemente Para integrarla Al desarrollo del país Yo necesito Que cada colombiano Entienda El potencial Que tiene Colombia Como un país Bioceánico Para terminar A ver Invito a los jóvenes Colombianos Que conozcan De la Armada Nacional Perfecto Tenemos Nuestra página web www.astemarino.mil.co Ahí encontrarán Toda la información Así como yo tomé La mejor decisión De mi vida Ingresando a la Armada De Colombia Quiero que los colombianos También opten O piensen En la Armada Nacional Como su proyecto De vida Y sin duda alguna La gloria Es de Dios Sí Y el gloria De los colombianos De todos los colombianos No, muy bien Linda frase ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora Vamos a hacer El alistamiento final Para que estos héroes Que representaron Dignamente a Colombia En cada uno De estos Catorce puertos Que visitaron Puedan Orgullosamente Ingresar al puerto A las 19 horas Tenemos la ceremonia De atraque Del buque Escuela Gloria Donde lo recibiremos Con honores Con orgullo De habernos representado De la mejor manera Preparémonos para eso Preparémonos Y de nuevo Millón de gracias Mi querido almirante Muchas gracias Usted es un príncipe Usted es un príncipe Mil gracias